Bueno, Rupert, pues lleva el Viva Trippi un equipo que si se caracteriza por algo es por su solidez defensiva. No sé si sorprende que un conjunto de estas características sea tan fiable, ¿no? Sí, bueno, normalmente los finales son equipos que hacen goles, pero que también les suelen marcar goles. Este equipo es todo lo contrario. Les han metido pocos goles, de hecho es el segundo equipo que menos goles ha recibido y también es un equipo que también les cuesta hacer goles. Lo que nosotros tenemos que hacer este domingo es estarse los altos a nosotros, no tener errores, no conceder al equipo que ha tenido ocasiones y nosotros lo que tenemos que hacer es meterle al equipo contrario atrás, que no se encuentren cómodos, achucharles y poco a poco metiéndoles en su campo y que no estén cómodos y seguramente que nosotros vamos a tener ocasiones y el equipo, de hecho, se está viendo que tiene gol, que quiere ocasiones y bueno, en ese sentido tenemos que ir. Un nuevo reto, ¿no? Para el máximo goleador de la categoría. Sí, la verdad que los números son muy buenos, estamos haciendo goles, estamos creando ocasiones, ahora nos toca también mejorar un poco los goles de en contra, pues tenemos que, creo decir, esos números que tenemos, pero bueno, la verdad que el equipo, en cuanto a creer ocasiones y goles, pues se está viendo que el equipo genera ocasiones y bueno, tenemos que ir en esa línea de mejora. Yo le iba a decir, no llegaba ya de Urko, ¿verdad? Sí, la verdad que el año pasado Urko metió muchos goles, este año se había marchado Urko y la gente pensaría que el equipo va a tener menos goles este año y se está viendo, pues que es todo lo contrario, pues que claro, que tenemos un sistema que es posicional, que tenemos con muchos jugadores por ante el balón y bueno, y arriba, y bueno, se está viendo que se están creando ocasiones, que llegan los extremos, el delantero, pues que hay mucho fútbol por ante de jugadores como nosotros que estamos atrás y bueno, y que se crean ocasiones y hay veces que se materializa y otras veces, pues no se materializa, pero las ocasiones están ahí y bueno, y de hecho, pues está viendo igual este año. Supongo que por un lado también el seguir siendo uno de los equipos que no ha perdido en casa y también tratar de enganchar dos victorias consecutivas en Andúbal. Sí, la verdad que tenemos que hacernos fuerte en casa, hasta la fecha, pues no ha habido ningún equipo que nos ha ganado aquí y bueno, tenemos que seguir en esa línea, bueno, lo que tenemos que mejorar es que en vez de empatar, que se consigan las victorias, llevamos dos empates y, o que sea, cuatro empates y dos victorias y bueno, lo que tenemos que hacernos es seguir estando fuerte en casa, que para que un equipo no gana aquí tenga que hacer mucho y bueno, nosotros, como digo yo, pues lo que tenemos que hacer es hacernos fuertes y bueno, yo creo que estamos en esa línea de que el equipo se encuentra mejor, el sistema, la gente ya lo ha cogido, queda mucho margen de mejora por mejorar y todo, pero bueno, la verdad que el equipo lo está cogiendo a la perfección y bueno, en esa línea tenemos que ir. Bueno, nosotros tenemos que pensar nosotros, nosotros tenemos que hacer nuestro juego de personal arriba, como digo yo, que ellos no se encuentran a gusto, meterlos atrás, ahí ellos pueden sufrir más y bueno, nosotros, nosotros es un partido más, tengo que decir, que nosotros no tenemos que pensar en el rival, tenemos que ver donde ellos fallan más, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego y lo estamos haciendo todos estos partidos bien, en el otro tiempo cerrado se vio que el equipo pues se presionó arriba, tuvo ocasiones y esa es la línea que tenemos que seguir, defender nosotros, como digo yo, viene un final, pero tenemos que defender bien, que ellos no crean ocasiones, porque luego ellos se adelantan, pues se ve que es un conjunto que recibe pocos goles y lo que tenemos que hacer importante es defender bien, a partir de ahí pues el equipo tendrá ocasiones y generará juego y bueno, estoy seguro de que generando ocasiones vamos a marcar gol, porque de hecho en todos los partidos de casa me mete gol. Es también el equipo peor visitante de toda la categoría, ¿no? Solo ha sumado uno de 18 puntos en juego, en este sentido hay que huir de cualquier exceso de confianza, ¿no? Sí, bueno, pero también llevan ellos tres partidos sin perder, han dejado la portería a cero, bueno, para eso va a ser un partido complicado, o sea que no va a ser ningún, a pesar de que están abajo ellos, no va a ser ningún partido fácil y este menos, o sea que es un rivalín peligroso, ellos, si juegan fuera de su portería, ellos se encuentran cómodos, o sea, si tú les achuchas, les metes atrás, ellos ahí sufren más, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es que ellos, como he dicho antes, que no se encuentren cómodos, nosotros hacer el juego que estamos haciendo, de achucharles, nosotros tenemos el balón, tener profundidad y a partir de ahí vamos a generar ocasiones y bueno, vamos a intentar, pues en todas las ocasiones que tengamos, pues meter goles que el equipo lo está realizando muy bien.